La voz triste y sencilla de tu canción de de otra vida me dice adiós La voz de tu canción en el temblor de las campañas me hace bucar el cielo azul de tus maniadas llenas de sol Una lágrima tuya que moja el alma Mientras rueda la luna por la montaña Yo no sé si ha llorado sobre un pañuelo nombrándome, nombrándome con desconsuelo La voz de tu canción En el temblor de las campañas me hace bucar el cielo azul de tus maniadas llenas de sol ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!